Se tiene algo que contar con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. La Teniente del Ejército, Carlas Yancelli, Antón Farías, está detenida desde junio del año 2019. En aquella oportunidad, junio del año 2019, unos efectivos de la DGCIN se la llevan detenida del fuerte Paramaconi en el estado Monarga. Se le, ahora el estado Monarga, por cierto, actualmente ministra de Educación, Yelixia Santaella, y que además iba la Teniente Carla Antón a ser parte de una toma del fuerte Paramaconi. A posteriori de todo aquello, Carla ha sido sentenciada a siete años y nueve meses de prisión en Ramo Verde. Ha pasado toda clase de vejámenes y para hablar de su caso tenemos el día de hoy con nosotros a su hermana, Yanmaris Antón. Buenas tardes, Yanmaris, nos escucha. Buenas tardes, sí, mucho gusto. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Yanmaris, tenemos entendido, bueno, cuando ya han pasado, a ver, ya han pasado casi cuatro años de la detención de su hermana y ha sido expedida una sentencia en su contra, que la prisión de la Teniente del Ejército, Carla Antón, ha sido además una tragedia en términos de lo que le tocó vivir, incluso como torturas dentro de la cárcel a donde fue llevada por los cuerpos del régimen. ¿Qué nos puede contar desde el punto de vista familiar de lo que ha representado esta prisión de su hermana desde hace ya casi cuatro años? Bueno, Carla, somos tres hermanas, ella es la menor. Carla ejerció esa profesión desde los 18 años. Ha sido una muchacha, una joven luchadora, guerrera, responsable en su trabajo. La situación como familia nos ha tocado vivir daño emocional, psicológico, igual que ella. Ya, pues, la situación ha sido fuerte, ya que vivimos en la ciudad de Cumaná, Estado Sucre, para visitarla nos ha sido demasiado difícil. Situación para ahí, bueno, un pasaje, una alimentación para ella, es fuerte la situación que se ha vivido. Yanmaris, ustedes están en Cumaná y la teniente está detenida acá en Caracas todavía, en Ramo Verde, ¿no? En Ramo Verde, sí. ¿Cuándo fue la última vez que la pudieron ver? Bueno, yo viajé en septiembre del año pasado, un aporte de amor, el señor Franklin colaboró, pude viajar hacia allá y pude visitarla, pues. Ve la bicicleta, porque no tenía dónde llegar y llegué en casas familiares que también se encuentran privadas de libertad. Señora Yanmaris Antón, una pregunta, ¿qué edad tiene la teniente Carla Antón? Treinta y tres años. Treinta y tres años. Ella tiene el rango de teniente. Ahora, yo quisiera preguntarle, esta joven, porque es una mujer joven, ella cuando entra al ejército, yo me imagino todo lo que eso significa, lo que hemos tenido familiares militares, lo que significó que una hermana, que la más pequeña o la más querida, o quisiera y decidiera meterse al ejército, ¿qué tenía, desde cuándo ella quería estar en el ejército? Bueno, ella desde pequeña, bueno, desde muchacha que ella estudiaba bachillerato, ella decidió, pues, ella le gustaba esa carrera. Ella era muy amante a esas cosas, pues, a hacer, este, ella es muy curiosa, ella le gustó, pues, eso, y se fue, a los 18 años, ella ejerció ese, hasta ahora que pasó lo que... ¿Aló? ¿Aló? Sí, te escucho. Es decir, que ella entró al ejército por decisión propia, por vocación, ella quería ser militar. Sí, por vocación propia, sí, hasta de los 18 años. Ahora, señora Jean-Marie Jantón, esto, por supuesto, cuando hay un preso en estas condiciones, muchas veces, sobre todo en el caso de ustedes, que están fuera de Caracas, también esto significa un suplicio para la familia. ¿Cómo ha vivido la familia esta situación? Bueno, de verdad que no, no, no hay, no hay palabra, no, es como... Es saber llevarla a la situación. Es saber llevar la situación en vista de que, por lo menos, tenemos a nuestra mamá, que siempre ha luchado sola con sus tres hijas, pues, y entonces, de verdad que, por lo menos de parte mía, me he enfrentado a esa situación y a la situación en la que vive mi mamá, pues, en la depresión, emocionalmente, así. Y todo esto, ¿dónde está el caso de la teniente Carla Antón? Hoy tuve comunicación con ella porque le asignaron un teléfono, 15 minutos para hablar con los familiares, y hoy pude comunicarme con ella, me dijo que todavía no le han dado fecha de la apelación, pero su sentencia fue esa, 7 años y 9 meses. Esperando, 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 esperando. Claro, hay un episodio, señora Yanmaris Antón, hermana de la teniente Carla Antón, que yo no sé si fue usted la que lo relató, pero ha salido a relucir en medio de la prisión de su hermana, y es una denuncia de los malos tratos de los que ella fue objeto estando en prisión. Por ejemplo, tengo en las notas que se llevó, dieron agua ni le dieron alimento por esos cuatro días. ¿Qué nos puede decir de estas situaciones tan complicadas que ha vivido su hermana, o que ella le haya contado en medio de las visitas, en términos de lo que ha sido su integridad física estando en cautiverio, estando presa por el régimen? Ok, ella sí, ella fue detenida el 17 de junio, fue encerrada en un cuarto, en un sótano, supimos su detención a los cuatro días. A los cuatro días no tuvo visitas de familiares, no tuvo alimentación ni agua, supimos ya a los cuatro días, fue el 21 de junio, cuando ella supimos ya a los 16 días que fue trasladada a Ramo Verde, que pudo comunicarse con nosotros, su mamá, conmigo, y supimos que estaba allá, en Ramo Verde, porque no sabíamos nada de ella. O sea, que se ha practicado incluso aquí un tema de desaparición, o sea, tuvo desaparecida y no se sabía nada. Ustedes han contado con muy poca información, me imagino que, claro, la distancia también opera mucho en este caso, y lamentablemente es poco el tiempo con el que pueden compartir con ella con el tema de las visitas. ¿Cada cuánto la pueden ver, señora Jan Maris? No, por lo menos los fines de semana que son visitas, su horario normal de ocho, nueve a cuatro de la tarde, cinco de la tarde. Sí, pero por lo menos en este momento ella no ha recibido visitas familiares, porque, bueno, por lo menos nosotros queríamos hacer la ciudad de Cumaná y nosotros no tenemos familiares, por lo menos ya hace la ciudad de Caracas, que puedan visitarla. Claro, señora Jan Maris Antón, te agradecemos muchísimo por compartir con nosotros la historia de la teniente Carla Antón y esperamos que requiera sobre el caso de su hermana, ¿ok? Ok, gracias a ustedes por visibilizar los casos de los presos políticos, que es verdad que es un lado oscuro para ellos y para nosotros como familiares. Gracias, señora Jan Maris Antón, hermana de la presa por el régimen, la teniente Carla Antón, teniente del ejército de 33 años de edad. Vamos a ir al corte comercial y ya venimos con más de Yacinova. NCR les está presentando a Lara y Hernández en Yacinosva, por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales.